¡Entre amigos! ¡Vamos a empezar con este tema! Estamos siempre más sin razón Fico así que llego a mi corazón ¿Cómo fue? No sé qué pasó Afección, afección, lo que nos unió Discurrir por todo pelear Cómo se extraña manera de amar Porque nos queremos al amor Un te quiero ya, todo un beso ya Casi todo buen día ser mejor ¡Jugy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!